Si se hubiese continuado con esa obra faraónica, que era un barril sin fondo, estaríamos metidos en un berenjenal, en un pantano mejor, porque es la zona más fangosa de la Ciudad de México, del Valle de México, ahí es donde querían hacer, o empezaron a hacer el aeropuerto, se hunde como medio metro por año. Entonces, se pregunta al pueblo y dice la gente no, no, y tuvimos que pagar por suspender la obra, porque como habían tantos intereses, era un gran negocio, un gran robo. Iban a cerrar el actual aeropuerto y esas 600 hectáreas del actual aeropuerto las iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario. Imagínense, desde el actual aeropuerto, una avenida, hasta el nuevo aeropuerto. Había muchísimos intereses de por medio. Entonces, cuando estamos ya en el 18 en campaña, con el propósito de que ya no tomáramos la decisión de cancelar el aeropuerto, le metieron y le metieron y le metieron y contrataron pensando que así ya no íbamos a poder hacer nada. Son de esas decisiones importantes. Bueno, nos costó como 100 mil millones cancelar, pero salvamos el actual aeropuerto. Solo tengan en cuenta que la ampliación al actual aeropuerto se hizo como hace 12 años y costó como 10 mil millones de pesos la Terminal 2, en 2009. Y se tenía que destruir. Hicieron en el gobierno anterior, solo el hangar presidencial para guardar el avión, mil millones de pesos y se tenía que destruir. Pero además, iban a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar de Santa Lucía, supuestamente por invasión al espacio aéreo. Entonces, todo eso lo rescatamos. Pero no sólo es que rescatamos esos dos aeropuertos, es que se está construyendo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, y nos va a costar 75 mil millones. Y el aeropuerto de Texcoco estaba estimado que iba a costar 300 mil millones. Para hacer las cuentas, así, sencillas, se pagaron los 100 mil millones por los contratos que habían y vamos a tener un aeropuerto moderno de lo mejor del mundo para el 21 de marzo del año próximo con 75 mil millones. Estamos hablando de 175 mil millones para 300 mil que iba a costar. y eso sí resultaba en esa cantidad, porque el Tren Toluca, Ciudad de México, lo estimaron en 30 mil millones y se han invertido 70 mil millones y todavía nos faltan 20 mil. lo que estimaron en 30 va a resultar costando 90 mil millones. Entonces, esta corrupción pues es lo que más afectaba a México. Por eso, la democracia es importantísima. ¿Quién nos salvó de este pantano, de este fango, de este hoyo negro de corrupción que era la construcción del aeropuerto en Texcoco? El pueblo se le preguntó a la gente claro, ¿quiénes están molestos? Pues los que tenían el negocio, acabo de leer ayer una declaración, así como sentencia, del dueño directivo de una empresa constructora que estaba trabajando ahí en Texcoco, Toconal, un señor Valle. que sentenció que no íbamos a terminar ni la refinería ni el Tren Mayo. A las pruebas me remito. Nada más para una precisión sobre el video de Claudio X. González. Fue la reunión, fue el 28 de abril en una reunión de Sí por México y le agradezco a mi compañera que me pasó el dato y ya es todo, presidente. Muchas gracias. Ahorita le paso el video a Jesús para que lo puedan proyectar, no hay ningún problema. Mañana lo proyectamos. Ok. Sí. Gracias. 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 Gracias.